Me dedico a seguir pistas, rastros, en huellas digitales, soy especialista Construyo teorías que después resuelvo con gran maestría No te imaginas, paso mi vida viajando por todos lados No hay fronteras que me detengan, maestro del disfraz y de estrategia Es el agente 004 Mi objetivo es llegar hasta la cima 004 No, no hay nada ni nadie que me lo entida 004 No, no existe ninguna otra salida 004 No, no hay forma de escapar de la gente 004 004 004 004 004 A la playa Cicatela en Puerto Escondido El destino me ha traído Aquí desde el acuario observo La brisa, las olas del pacífico a la vista Hasta el contacto al cruzar la calle Aroma divino, esto se ha convertido en una cacería Sin descanso para la gente 004 004 Me aproximo a mi primera cita 004 Uno de las piezas que me faltan en mi lista 004 En la bala del café estaba escrita 004 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 Investigando he salido por la noche al pasar por la gota de vida La misma frase escrita al parecer se está formando en rompecabezas El adoquín es el sitio para buscar la tercera pieza Ingreso entre humo de cigarros en el tubo Nada, tres horas y he perdido el tiempo Ningún detalle de lo más mínimo En el barfly pasa lo mismo Algo me lleva a una tienda de ropa de Indonesia Bamboleo Adentro encuentro un libro abierto En la esquina superior empieza la clave Juan, me deslizo por los versos Y leo 004 No sabía que alguien te ha estado buscando Doble 04 Para dar mi vida eterna como un regalo 004 Mane, estamos perdidos pero ahora no hay contrato Doble 04 Mane, solo tengo que creer 004 Doble 04 004 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 ¡Gracias!